Hola hermosas y hermosos, como veis en el título, hoy os traigo un maquillaje Y como también podéis leer en el título, traigo un maquillaje con esta paleta nueva de W7 Bueno nueva, ya tiene un mes o dos, vale, pero para mi es nueva Es la de On The Rocks y según he leído por ahí, es imitación de otra paleta Pero a muchos de ellos ni idea, porque como soy pobre, pues ahí se queda Y nada, la paleta esta me parece una pasada, vale, tiene unos colores que me encantan Y aparte es que tiene como de todo, vale, te la puedes llevar a cualquier parte Si te vas de viaje, porque tiene para hacerte maquillajes naturales O si te quieres cargar un poquito más porque es de noche, tiene brillo Es que me parece una pasada esta paleta y es que necesitaba hacer un maquillaje Y enseñarosla, porque es que es increíble También os quería comentar una cosa más de la paleta Y es que este blanco de aquí no es blanco, vale, es rosa Mirad Bueno, de todas maneras cuando me esté maquillando vais a ver que me pongo este blanco en el lagrimal Y se ve rosita Pues nada, que lo he dicho, que este blanco me parece un color súper especial Porque eso es que lo coges blanco, pero cuando te lo pones se queda rosita Mira, veis este brillo rosita de aquí, del lagrimal, pues es blanco Me encanta esta paleta La única pega que la veo es que no tiene un negro, vale Pero bueno, tiene este marrón súper oscuro que te da en la paleta Y a ver, cositas a destacar de este maquillaje Vais a ver que empiezo con la cara maquillada en este caso Y de principio me pongo polvos translúcidos en la zona de aquí Para todo el polvito que caiga Al final me lo quito con la brocha y se va todo a la fruta Que no es que me ponga los polvos con ninguna otra intención de iluminar ni nada Es para que no me manche la zona de la vera Después que me os comento, como siempre os digo Las brochas estas que veáis blancas, así, que están destrozadas de la vida Son de Mártora Y es que ya tienen todo borrado Borrado, borrado, así que no os puedo señalar ni el nombre ni nada Porque está ya viejo La máscara de pestañas Me la pongo solo en las pestañas de arriba, vale Yo es muy raro que me maquille la pestaña de abajo Porque es que si no me veo como Si tuviera patitas de araña por todos lados Entonces yo la pestaña de abajo Me la dejo a la natura Como mucho me la limpio del polvito que haya podido caer Pero no me la suelo maquillar Si os gusta maquillarla, pues la maquillar Y ya está También vais a ver que os enseño mi delineador Que lo tenía aquí preparado para Para hacerme el leyeline Por la línea El rabillo, vamos de toda la vida de Dios Pero cuando terminé el maquillaje Me gustó tanto así Que digo, no le voy a poner delineador Porque es que entonces Lo que va a llamar la atención va a ser el delineador Y yo quiero que llame la atención El brillito este que tengo en el medio Y ya está No quiero que nada más llame la atención Porque es que me encanta como ha quedado A lo mejor a ustedes no Pero a mí me encanta Y nada, creo que ya no tengo más nada que comentar De este maquillaje Así que nada, os dejo ya con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, I can't get enough, get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight, hold you tight Cause you're the only thing that I can't lose ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!